La verdad que muy contento porque es una experiencia nueva que queremos abordar, como abordamos el deporte, como abordamos el arte, también queremos abordar este tema de la temática de qué somos, qué queremos ser, y que estamos dispuestos a no ser y a no ceder. Nosotros como gobierno estamos dispuestos a no ceder la educación pública, estamos dispuestos a no ceder la convicción de que la única herramienta de transformación es la educación. Por eso tratamos de hacer todo lo posible para que nuestros chicos, que más de 600 chicos tenemos estudiando en las universidades, que hemos financiado y que vamos a seguir financiando. Porque queremos que nuestros profesionales se queden en CUTRACO para que CUTRACO esté lo más grande de la Argentina. Así que bueno, agradecerles. Invito a los directores de Escuela Media para que el próximo encuentro literario sea con alumnos de Escuela Media y después hagamos con Escuela Primaria, después hagamos con todo el pueblo, porque todos tenemos que leer para que nadie nos engañe. Gracias. 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 Gracias.